Bienvenidos a Fotograma 24 El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube Si al igual que Julio César te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video Me puedes escribir en Instagram o Twitter como DavidArcellónBajo2 En la página de Facebook de Fotograma24 O aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube Y bueno lo que Julio César Cohen nos comenta en esta ocasión es lo siguiente Hola David, espero que estés bien Me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al cine en casa ¿Realmente existe? ¿Por qué los directores, ingenieros y demás creadores jamás piensan en la casa como un destino para sus películas? Todo el contenido es techo para el cine y mientras no tengas literalmente un cine en tu casa No vas a verlo entre comillas bien La pregunta es ¿Realmente existe la categoría cine en casa? Porque pareciera que a los únicos a los que les importa esa categoría Somos los que compramos esos equipos Que sin importar el costo Ninguno es suficientemente bueno para ver cine Ya que no solo es el equipo Es la sala, los materiales de construcción, el aislamiento acústico, etc Así hasta tener literalmente un cine comercial en tu casa Y sí, definitivamente esta idea es una que comparto completamente El cine yo siempre lo he descrito Cuando me preguntan que es un cine Yo siempre lo describo como que es el museo de las películas Tú vas a un museo a ver esculturas Vas a ver pinturas Y normalmente todo lo que esté en un museo está diseñado Para que se pueda apreciar lo mejor posible una obra en específico Desde iluminación, desde los fondos Y es justamente para que te puedas enfocar todavía más en la obra También hay asientos que están frente a las obras Porque tal vez pues algunas personas que no les guste mucho el arte, la pintura Pues pasen y digan Ah, está bonito Ah, es una obra famosa Pero hay gente muy apasionada que se pone a analizar estas obras Y se pasan horas sentados viendo la obra Y lo mismo sucede en el cine Yo digo que el cine es el museo donde vamos a ver estas obras de arte Que son las películas Todo en un cine está diseñado para apreciar la obra Como planeaba el creador, el director, el que creó la banda sonora El que creó los efectos de sonido, la cinematografía, etcétera Entonces definitivamente comparto esta idea De que el cine es en el único lugar donde vas a poder apreciar Una película como debe de ser Y algunos me van a decir Oye David, pero tú tienes una sala de proyección Seguramente la experiencia se acerca mucho a la que obtienes en un cine Y pues yo les puedo decir que no es el caso La calidad en cuestión de sonido, en cuestión de imagen Yo diría que mi cine en casa supera el 90% de las salas de cine comerciales Las salas sencillitas Pero ya en cuestión tanto del contenido Ya les he platicado que las películas de cine Vienen en un formato diferente Con menos compresión Tanto en ese aspecto de mayor calidad en la película Y al mismo tiempo la experiencia social Pues son experiencias totalmente diferentes Yo sé que muchas veces nos quejamos De que cuando vamos al cine La gente está en el celular Te deslumbran con las pantallas Te patean los asientos La gente mete sus papitas Y se escucha todo el tiempo las bolsas de las papitas ahí moviéndose Puede ser una experiencia molesta Pero al mismo tiempo ir al cine Te ofrece una experiencia totalmente diferente A ver una película en tu casa Por más que tengas los mejores equipos en la historia Y es la experiencia social Una de las películas que más marcó O demostró que es necesario ver películas En un entorno social Fue A Quiet Place La primera película Esa experiencia no es lo mismo verla Ni en tu pantalla o LED No es lo mismo verlo en mi sala de proyección No es lo mismo verlo en una sala VIP de cine Donde esté totalmente vacía Y hayas rentado toda la sala para ti Porque requiere un contexto social Y entonces cuando tú ves esa película Rodeado de gente De pronto te das cuenta que todo mundo está en tensión Se vuelve muy disfrutable la película Porque por ejemplo Cuando no pueden hacer ruido La tensión la sientes en la persona que está junto En la persona que está al frente Todos están callados E incluso yo recuerdo que cuando la fui a ver al cine Alguien sorbió en su refresco Que ya no le quedaba Y se escuchó Y todos empezaron Porque estaban demasiado envueltos en una película Y ese tipo de experiencias Es algo que no puedes obtener En una sala privada En una sala de televisión Es imposible Hay muchas películas que tienen muy buen humor Y cuando tú las ves en una sala tú solito Te das cuenta que no te da el mismo nivel de risa Y cuando estás en una sala con gente De pronto todo se vuelve mucho más gracioso El cine está pensado para hacer una experiencia social En un lugar en específico Que es una sala de cine Con una pantalla gigante Sonido surround, etc Por más que tú tengas la pantalla OLED tope de gama No vas a obtener lo mismo Y lo estoy diciendo yo Yo tengo una sala de proyección En cuestión de calidad Es bastante, pero bastante buena Y aún así sé que no me aproximo a esa experiencia Yo cuando realmente quiero ver una película La tengo que ver en el cine Si no la puedo ver en el cine Pues sí, la segunda opción es mi sala de proyección Pero pues no voy a obtener el mismo efecto Simplemente el hecho de saber Que cuando estás en tu sala de proyección De pronto te dan ganas de ir al baño Vas a ponerle pausa a la película Y vas a ir al baño Eso interrumpe la experiencia de ver una película Dejas de estar envuelto Cuando te distraes Entonces pues ya empezando desde ahí Ya estamos experimentando mal una película Una película está pensada para cines Los directores jamás van a pensar Jamás van a querer Que la forma de ver sus filmes Sea con HDR Ultra brilloso 3000 nits En tu sala totalmente cómoda Porque aparte Si la sales totalmente cómoda Muchas veces te vas a dormir Mientras ves una película Y la terminas viendo en tres ocasiones diferentes Repartida en tres ocasiones En lugar de verla en una sola sesión Todo eso hace que una película Disminuya en su impacto emocional En que te envuelvas en la historia Además tomen en cuenta El cine en casa como tal Fue pensado por la industria cinematográfica Como otra forma de seguir generando dinero Después de que ya se recaudó Lo que se recaudó en taquilla Por eso en un inicio dijeron Pues vamos a comenzar a sacar las películas Después de seis meses de que estuvieron en el cine ¿Por qué? Porque queremos seguir ganando dinero De estos filmes Pero la realidad es que Ningún tipo de experiencia Que fue creada para cine Fue pensada para que al mismo tiempo Se vea en casa Durante un tiempo se hizo un esfuerzo Que yo creo que fue pésimo Que fue recortar las películas Para llenar las pantallas cuadradas De televisión que teníamos Posteriormente hubo algunas distribuidoras Que ya en la época del DVD y del Blu-ray Seguían haciendo ese tipo de cosas Las películas no están diseñadas Ni están pensadas Para llenar tu pantalla de televisión Hacerle zoom a la imagen Para que llene tu pantalla Eso es mutilar el arte Y si tú te consideras Un verdadero cinéfilo Esto lo deberías de ver como algo pésimo Porque estás alterando una obra de arte Aquellos que son fanáticos de las pantallas Y quieren que se vea lo mejor posible su pantalla Pues entiendo que deseen eso Pero aquellos que amamos el cine Y bueno yo también amo las pantallas Pero eso no significa Que estoy dispuesto a sacrificar el cine Con tal de que mi pantalla se vea increíble Yo siempre abono A que veamos la intención del artista Y siempre hay alguien en los comentarios Que me va a decir Nadie sabe cuál es la intención del artista No, sí sabemos Hay estándares en la industria Si seguimos esos estándares Podemos acercarnos mucho más A la intención de lo que él creó Porque él estuvo en un lugar muy similar Cuando estaba creando una película Y por eso existen salas certificadas THX Hay salas IMAX, etcétera Pero bueno Sí, definitivamente creo que la categoría De cine en casa Pues sí Sí existe Pero no es un cine real La experiencia es muy diferente Por más que tengas Los mejores equipos del mundo Y bueno pues espero con esto Haber resuelto tu pregunta Recuerden que me pueden escribir En Instagram o Twitter Como DavidArcelionBajo2 En la página de Facebook De Fotograma24 O aquí mismo En la caja de comentarios De YouTube ¡Suscríbete al canal!